Uno de los cabreros de la zona conocida como Paraje Cortijo Baeza en el término municipal de Casares ha sido imputado como presunto autor de siete incendios forestales intencionados ocurridos entre 2008 y 2015. Esta es la conclusión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita como Policía Autonómica tras la investigación realizada sobre los indicios obtenidos en estos siniestros. En dos de ellos, registrados el pasado mes de septiembre, resultaron calcinadas 85 hectáreas de matorral y fueron evacuadas numerosas viviendas cercanas. La policía concluye que la misma persona pudo ocasionar los tres incendios intencionados registrados este año en la misma zona, así como otros cuatro ocurridos en las mismas circunstancias y por las mismas motivaciones en los meses de septiembre de 2008 y 2013. La misma persona de 46 años de edad ya fue detenida en 2001 por el incendio registrado el 11 de septiembre de ese mismo año en los baños de la Hidionda que calcinó 80 hectáreas en el municipio de Casares.